¿La nueva serie de Berengogildiz fue cancelada? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablarles de la nueva serie de nuestra querida Berengogildiz, ya que el pasado viernes nos emitió el décimo capítulo de su serie Choyuklug, lo cual causó gran alarma entre los seguidores de Bereng, ya que muchos se preguntan si la serie será cancelada. Ante esto, muchos medios de forma irresponsable salieron a decir que el capítulo 10 no se emitió porque el rating de la serie es demasiado bajo y que se ha decidido cancelar la serie en el capítulo 11. Además aseguraron que se empezó a grabar el capítulo final y que los capítulos 10 y 11 pregrabados serían sustituidos por estos nuevos capítulos. Esto sin duda causó mayor alarma y descontento entre los fans de Berengogildiz en el mundo y también en Turquía, que esperó con muchas ansias el capítulo 10 que no se emitió el viernes 11 de diciembre. Ante tantas noticias falsas, la productora encargada de la serie hizo una publicación para explicar por qué no se emitió el capítulo 10 de la serie. En su publicación explicó que debido al brote del COVID-19 en Turquía y las medidas que tomó el gobierno, todo el equipo de la producción tuvo que trabajar mucho para poder cumplir con las nuevas normas impuestas por el gobierno, lo cual hizo que el trabajo se retrase y como consecuencia no se emite el capítulo. También dejó claro que la serie no llegó a su final y desmintió que le estén grabando los capítulos finales. Con esto espero haber aclarado las dudas que muchos de seguro tenían al respecto de la serie, también espero que tengan en cuenta que no siempre lo que dicen en algunos medios o canales sea cierto. Ya que el hecho de que en Turquía se maneje otro idioma hace que muchas cosas se puedan malinterpretar y hacer confundir a los seguidores de estas hermosas producciones en el mundo. Espero que el video te haya gustado, si es así recuerda que puedes suscribirte al canal para estar enterado de todas las novedades sobre las series y tus actores turcos favoritos. También te invito a ver este otro video donde te cuento más sobre nuestra pequeña Berengokchildiz. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal NotiNovelas.